Noche de ronda, me triste pasas, me triste cruzas por mi anjo. Noche de ronda, como me hiere, como lastima mi corazón. Tome que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. A dónde va, dime si esta noche que te veas de ronda como ya se fue. No quiero estar, dile que la quiero, dile que me muero de tanto despejar Me voy a llevar, de las rodas no se mueran, ya se dañan Por las penas que se acaban por quedar Lona que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad Dime si esta noche tu te vas de ronda como ya sepa ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto despejar Me voy a llevar, de las rodas no se mueran, ya se dañan Por las penas que se acaban, lo lloran No quiero estar, de las rodas no se mueran, ya se dañan No quiero estar, de las rodas no se mueran, ya se dañan